Amárrenle a mi mariachi Cuando comenzamos lo dije muy claro Nunca engaños, no mentiras, no traiciones Y parece que, dije lo contrario Te has burlado siempre de mis ilusiones Sabías que te amaba, que por ti daría Hasta el último cachito de mi vida Pero no entendiste, que un amor tan grande No se hiere ni se engaña con mis tiras Si por lo menos tú me hubieras dicho siempre la verdad Otra sería la historia, pero no Lo tuyo es engañar Y es que lo fui a saber En boca de la gente ya lo ves Si hay alguien que con esto ha de perder Perdiste tú un gran amor Porque ya te olvidé Cuando comenzamos lo dije muy claro Nunca engaños, no mentiras, no traiciones Y parece que, dije lo contrario Te has burlado siempre de mis ilusiones Sabías que te amaba, que por ti daría Hasta el último cachito de mi vida Pero no entendiste, que un amor tan grande No se hiere ni se engaña con mentiras Si por lo menos tú me hubieras dicho siempre la verdad Otra sería la historia, pero no Lo tuyo es engañar Y es que lo fui a saber En boca de la gente ya lo ves Si hay alguien que con esto ha de perder Perdiste tú un gran amor Porque ya te olvidé